Hola mis queridos estudiantes, tengan un saludo de buena energía. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro arte visual en nuestra clase de artística. Para ello vamos a necesitar sólo una hoja, el lápiz y la regla para hacer esta primera actividad de nuestra primera parte del trabajo, fase número uno de nuestro trabajo de arte visual. Entonces, para hacer esta parte lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejarlo por acá. Utilizamos nuestra hoja de bloc como primera parte y en ella vamos, con la regla, vamos a dejar un espacio de dos centímetros en cada una de las líneas que hemos trazado. ¿Listo? Sobre nuestra hoja. Como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Listo? Una vez hagamos esta primera parte, recuerden, dos centímetros cada una, vamos a identificar los números pares e impares en cada espacio. Comenzamos desde acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce espacios son los que he realizado en mi hoja. ¿Listo? Entonces, entendemos lo siguiente. Espacio número uno, espacio número tres, número cinco, que son números impares, no los vamos a doblar por la mitad, pero los espacios que son pares como el dos, cuatro, seis, ocho, diez, etcétera, sí los vamos a doblar por la mitad, como se mira en la siguiente manera. Mira, aquí he hecho un doblez por la mitad. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer este doblez? Por acá, comienzo. Número uno tiene que quedar totalmente plano. Número dos se lo dobla. Entonces, esta es la línea que traza el número dos y esta es la otra línea que compone al espacio número dos. Lo que hago es juntar esas dos líneas y voy doblando. Continúo ahora por acá. Número tres queda plano. Número cuatro, que es número par, se lo dobla. Voy por acá con la siguiente, el número cinco. Es impar, entonces lo dejamos plano. Número seis es par, lo doblamos por la mitad, este espacio del número seis, por la mitad. Y así sucesivamente vamos haciendo con los números pares. Para ello, vamos a hacer de la siguiente manera. Doblo, termino de doblar acá y en el último espacio, por acá, he doblado. ¿Cuál es la primera parte que estamos realizando? Es que solo queden los números impares a la vista. Por eso hemos doblado los números pares. ¿Listo? Miren que cuando juntamos, aplanamos, solo se puede ver el espacio número uno, número dos, número tres, perdón, número cinco, número siete, número nueve, número once y número trece, que son números impares cuando lo aplanamos. Y cuando miren, yo jalo mi hoja, ahí es donde ya podemos ver los números pares. Entonces, de esta manera, tenemos ya nuestra primera actividad, nuestra primera fase de nuestro trabajo. En la próxima clase, continuaremos ya realizando el trabajo con pintura de vinilo. Con pintura de vinilo, ¿listo? En la cual vamos a hacer nuestra segunda, fase número dos del arte visual. En la cual vamos a hacer nuestro trabajo con pintura de vinilo.